Esté convencido que nuestro Dios es poderoso para resolver cualquier situación. Nuestro Dios es poderoso para enderezar aquello que con nuestra propia mano no hemos podido enderezar. Dios es poderoso para suplir a cada necesidad y para sanar cualquier enfermedad. Crea y mantenga firme su fe y su esperanza en Dios. Y cuando la duda llegue, confiese las promesas de Dios. Señor, hoy creemos que tienes el poder para sanar. Hoy creemos que tienes el poder para hacer milagros, que tienes el poder para proveer. Ayúdanos Dios y por favor, fortalece, aumenta nuestra fe. Un abrazo y bendiciones para todos.